Hola, soy Marta Pizzo y les doy la bienvenida a Canción Argentina Radio. Les cuento que tangos vengo escuchando desde que tengo memoria. Sonaban en la radio de mi viejo, en el Winkofon, y aunque no me lo crean, horario central en la tele. Todavía hoy hay quienes siguen afirmando, sin pudor, que el tango es macho y del pasado. En cada emisión de este programa iremos descubriendo que no es así. A las pruebas me remito. Les invito a dedicar un tiempo de sus vidas al disfrute de unos buenos tangos en modo de mujer. Yo los elegí, por eso digo que son tangos a la pizzo. Hola, queridos oyentes de tangos a la pizzo. Soy Silvia Saba. Y aquí estoy, para presentarles este enorme tema, pleno de emoción, de poesía, de intensidad. Me falta todavía una poesía. Dos autores, el maestro Emilio de la Peña en la composición musical y en la letra, inspirada en esa música como homenaje a Eladia Blasquez, la poeta Marta Pizzo. Gracias a ambos autores por esta creación maravillosa que pone en mí ese vuelo cada vez que la interpreto. Para ustedes. La tarde va cayendo entre mi perna, El viento con mi aliento se mezcló. Hoy vuelo por el cielo a desprenderme Buscando abrigo de luna llena La noche va filtrándose en la escena La bruma con su espuma de cubrió Renunció a la locura de perder En este invierno que silencia el corazón Tiempo No dejes de latir en mi reloj Te necesito tiempo Me falta todavía la poesía Dame un día No puedo contener esta pasión De mi almenida vida Le entrego la alegría de mi beso Mi universo Mi ternura Todo el caudal Todo el caudal De lo que soy El sueño se disfraza de condena El frío juega rondas de arrorro Mi corazón Mi corazón al sur busca traerme Rumor de esquina Miel de azucena Temprano va acabando la faena Algún gobierno en blanco se durmió Me llevo por si ensayo distraerme Alguna pluma que dibuje una canción Tiempo No dejes de latir en mi reloj Te necesito tiempo Me falta todavía una poesía Dame un día No puedo contener esta pasión De mi almenida vida Te entrego la alegría de mi beso Mi universo Mi ternura Todo el caudal De lo que soy Te entrego la alegría de mi beso Te entrego la alegría de mi beso Hola, soy María José de Mare Cantautora, cantante, actriz, etc. Y bueno, el tema que les voy a presentar Que les va a presentar Marta Es chica decente Que la letra es mía Que es como un gran delirio Pero muy divertido Una milonga Y la música es de Daniel García De Tango Loco Grabado con el grupo Tango Loco De mi disco De Mare por De Mare Yo era una chica decente Y de muy buena familia Soñaba con cantar tan rosa Y de muy buena familia Pisar la calle corriente Me enamoré de repente Del guapo, del gran cantor Caí rendida a sus pies Y me fui a vivir con él Y viste cómo son las cosas Y viste cómo son las cosas Yo me había dicho con cantantes O músicos nunca más Pero este no sé Si fue su voz O la pinta que tenía Ay, me llevó por la noche Y todos esos lugares Este me fascinó Me susurraba al oído Me susurraba al oído Poemas de madrugada Yo lo esperaba dormida Y él llegaba con el día Me traía media luna Para que desayunara Y se servía otro whisky Ante mi cara azorada Me llevó a cantar el tango Dando vueltas por el mundo Hollywood no se esperaba Y el cantor me homenajeaba Allí sus buenos amigos Iban en autos robados Y yo sin sospechar nada Le sonreía encantada A uno le decía Marlon Y el otro era Caramelo Que manejaba un coche último modelo Y Marlon manejaba todas las tarjetas Yo le dije Usted es chileno Me dijo Solo para usted mi lady Mire que aquí nadie tiene que saber Descuide Marlon Descuide La autopista pasadera Sirenas Policía Sentada como una reina Con tacos y capelina Kilos y kilos de merca Y yo con la boca abierta Me acusaron ser la jefa Y así me pudro entre rejas Y ahí con el baúl abierto Mientras los canas Me ponían las esposas Y yo lloraba Y pataleaba Y decía que no tenía nada que ver Estaban parados Marlon El cantor Y Caramelo Que negaban con la cabeza Y al unísono decían Ella nos arrastró Por el mal camino Nunca vinieron a verme Ni el cantor Ni los amigos Se murieron hace tiempo De muerte antinatural Hace como veinte años Que sueño con la Argentina Volver a cantar un tango Volver a la capelina Me llevó a cantar el tango Dando vueltas por el mundo Hollywood los esperaba Y el cantor me homenajeaba Allí sus buenos amigos Iban en autos robados Y yo sin sospechar nada Le sonreía encantada Moraleja si te gusta un cantor La reja Hola soy Valentina Echevez Tengo 16 años Canto tango desde los 8 años Y vivo en Pihué Hoy quiero interpretarles Este hermoso tango De Contursi y Canaro Quiero verte una vez más Espero que les guste Les mando un beso Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte Dime vida cuánto moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Noche que consigues Noche que consigues envolver Mis pensamientos Quejas que buscando Nuestro ayer Las lleva el viento Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte Al evocarte Fiebre que me abraza La razón Sin olvidarte Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré ¿Cómo están? Soy Amelia Polverini, pianista Resido en la ciudad de Mar del Plata Pero nací en Pehuajor Y es un placer para mí Participar en este espacio A través de la invitación De la querida poeta Marta Piso Les entrego en esta oportunidad Una obra de contursi Y charlo Sin lágrimas Un alivio 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 Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal? Soy Lucy Nevarez, la perla del tango de Puerto Rico. Interpretaré para ustedes una hermosa página musical. Tango canción lleva por título Nada. Autoría del maestro Horacio Basterra. Música José Dames. Arreglo musical Daniel García. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. ¿Qué silencio hay en tu puerta? Al llegar hasta el umbral. Al llegar hasta el umbral, un cántodo de dolor me detuvo el corazón. Nadal, nada, nada queda en tu casa natal. Solo telaraña. Solo telaraña que teje el chuchal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy. Ya ni sé dónde, sin querer te digo adiós. Y hasta el eco de tu voz, de la nada me responde en la cruz de tu candado. Por tu pena yo he rezado y has rodado en tu portón una lágrima hecha flor. De mi pobre corazón. Y nada, nada queda en tu casa natal. Solo telaraña que teje el chuchal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Dios te ha muerto arrepentida a buscar tu amor. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Diego del Pueblo en honor al querido Diego Armando Maradona de Fabricio Castañeda la letra y la música de Noelia Cincunas Cristín Breves en violín gracias, aguante el Diego Reseca muerte fue el corazón tu corazón quien lo diría aquel que en tarde de inmensa dicha te salvaría no salvaría Reseca muerte fue el corazón tu corazón quien lo diría te fuiste pronto llevando a cuestas tus ilusiones tu rebeldía la voluntad el compromiso y en tus botines tanta poesía te fuiste pronto llevando a cuestas tus ilusiones tu rebeldía Diego del Pueblo magia divina casi en silencio alzaste vuelo con esa mano tocaste el cielo pero cuánto dolor tal vez buscabas una pelota y la sonrisa de Doña Tota tu gran amor gambeta corta frente a la vida lo diste todo y te arriesgaste y te arriesgaste sacaste pecho por los humildes dejando el alma te la jugaste gambeta corta frente a la vida lo diste todo y te arriesgaste Diego del Pueblo Diego del Pueblo magia divina casi en silencio alzaste vuelo con esa mano con esa mano tocaste el cielo cuánto dolor tal vez buscabas una pelota y la sonrisa de Doña Tota tu gran amor Diego del Pueblo magia divina magia divina casi en silencio alzaste vuelo con esa mano tocaste el cielo cuánto dolor tal vez buscabas una pelota y la sonrisa de Doña Tota tu gran amor tu gran amor tu gran amor mi sueño son dos mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón como andan espero que muy bien soy Lulú cantora de tangos y bueno les presento esta rancherita que da título a mi cuarto disco que es Me enamoré una vez y es de Ivo Pelay y Francisco Canaro así que bueno chocha que me pasen les mando un beso enorme a toda la audiencia y un beso especialísimo a Martita Piso gracias por tanto adiós Lulú cuando quise yo quererte vos no me quisiste vos no me quisiste y ahora que querés prenderte no te doy al piste no te doy al piste cuando loca te seguía y te perseguía nunca te encontré y ahora que yo te he largado porque me has cansado me venís buscando y ahora que yo te he largado me venís buscando pero no hay de qué yo soy así pa' que sepas y si te amaba ayer ya no me interesas yo soy así y sé por qué quise sincera ser y me clavé me enamoré una vez no me enamoró más a mí no me busqué porque no me encontrás me enamoré una vez si no me andes atrás porque por más que andes a mí no me engañías cuando te ofrecí una cita en el gallinero en el gallinero me dejaste sin visita y sin entrevero y sin entrevero cuando te ofrecí mi boca porque estabas loca me quedé de pie y ahora que tengo otro socio que entiende el negocio querés que lo deje y ahora que tengo otro socio querés que lo deje pero no hay de qué yo soy así pa' que sepas y si te amaba ayer ya no me interesas yo soy así y sé por qué quise sincera ser y me clavé me enamoré una vez no me enamoró más a mí no me busqué porque no me encontrás me enamoré una vez y no me andes atrás porque por más que andes a mí a mí no me engañías Les invito a dedicar un tiempo de sus vidas al disfrute de unos buenos tangos en modo de mujer yo los elegí por eso digo que son tangos a la pizza ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.